que es el saneamiento, una cláusula muy importante que debemos de colocar cuando se realicen contratos donde haya traslación de dominio o se tenga que trasladar el bien de una persona a otra persona, ya sea por compraventa, ya sea por donación o ya sea por permuta. Entonces, tenemos que tener claro lo que es el saneamiento. Entonces, antes de empezar de lleno y en lo que los demás compañeros se van conectando, recibí algunos correos la semana pasada. En cuanto que hay compañeros que no están incluidos en el grupo de WhatsApp de la clase, entre ellos pues les voy a dar los números de teléfono, si los pueden agregar los administradores si están viendo la clase, entonces si me hicieran favor ahora, si ya no hay cupo, pues yo les recomiendo a estas personas que hagan un pequeño grupo ahí, me lo indiquen y yo ahí les enviaré las diapositivas para que ustedes estudien, ¿verdad? Entonces los teléfonos que, sin dar nombres, ¿verdad? Por supuesto, los teléfonos que me escribieron y no están incluidos es el 5923-8870. 5923-8870, si alguno de los administradores los puede ir apuntando para, si me hiciera el favor de incluirlos, ¿verdad? 5424-8797. Me indican que ya no hay cupo, entonces, ¿por qué no hacen un pequeño grupito? Son como 7, 8 personas, incluyendo un compañero que me escribió, le dije que me escribió al correo, le indiqué que me escribiera, le di mi número, sin embargo no lo realizó, porque me es más fácil enviárselas por WhatsApp que por correo, ¿verdad? Entonces, si pudieran hacer su grupo, entonces, Gladys 5424-8797, el 5135-8176, 5339-9197, 5339-9197, 5422-9144, 54-22-9144 y 32-77-7640, ¿verdad? 32-77-7640. Entonces, lo que pueden hacer ahí es incluirme y colocan como título notariado fase 2 para poder identificar y que yo, pues, no me no me salga del grupo, ¿verdad? Entonces, grupos de Telegram, sé yo que va a ser un pequeño grupo de... Y aquí hay otro compañero que me imagino que me está escribiendo en este momento, no sé si está dentro del grupo, 51-12-72-65, y si no, pues, puede usted hacer el grupo con los números que le indiqué, para que no tengan, o no se pierdan de lo... De las diapositivas, y ahí me pueden hacer las preguntas, o las dudas que tengan en el grupo, ¿verdad? Me está escribiendo el compañero, pero me indican que ya no hay cupo, entonces, si pueden hacer el... el grupo que les estoy indicando, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar ya de lleno a la clase, porque ya perdimos cinco o seis minutos, ¿verdad? Si no, no nos va a dar tiempo. Antes de empezar con lo que son los contratos, es importante recordar, ya se los había dicho la semana pasada, cuando vimos eso último de lo que era el negocio jurídico, este... Todo contrato es negocio jurídico, ¿verdad? Eso lo tenemos que tener claro. Permítanme. Permítanme, jóvenes, solo les vamos a que hagan ellos su... su grupo, para que no pierdan la oportunidad, ¿verdad? De... de recibir las diapositivas y de hacer sus preguntas. Entonces, nos indica, ¿verdad? Todo negocio jurídico es... no, todo contrato es negocio jurídico, pero no todo negocio jurídico es un contrato. Y eso lo tenemos que tener bastante claro, ya que el negocio jurídico es una declaración de voluntad que es creadora de efectos jurídicos. Permítanme, solo les voy a bajar aquí un poquito de... de volumen, ¿verdad? Permítanme, jóvenes, ahorita ya de lleno con ustedes. Permítanme, jóvenes, ahorita ya de lleno con ustedes. Bueno, empecemos. Bueno, para dar una definición acertada de contrato y perdonen el inconveniente, primero hay que recordar que todo contrato es un negocio jurídico, pero no todo negocio jurídico es un contrato. El negocio jurídico es una declaración de voluntad que es creadora de efectos jurídicos. Ahora bien, la diferencia es que dichos efectos pueden recaer en una o varias personas. Si es un testamento, pues, el testador y el heredero, pues, va a recaer solo sobre el heredero, que puede ser una sola persona. Ese es un negocio jurídico, es una declaración de voluntad. El negocio jurídico, pues, es una o más personas. Ahí podemos nosotros diferenciar qué es lo que hay con el contrato. Ahora bien, el contrato, pues, el contrato es un acuerdo de voluntades. ¿Qué quiere decir eso? Que para que haya acuerdo de voluntades deben de haber dos personas, ¿verdad? El elemento personal siempre van a ser dos. Por eso hay acuerdo de voluntades que crea, transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto jurídico. ¿Por qué un acto? Porque siempre va a estar la declaración de voluntad de las personas que intervienen en el mismo. La voluntad para crear derechos y para generar obligaciones. En términos precisos o en términos más sencillos, podemos decir que el contrato es un acuerdo de voluntades o cuando dos o más personas acuerdan crear, modificar o extinguir una obligación. Ese es el concepto que nosotros hemos manejado desde que entramos a la universidad y empezamos a ver lo que eran los contratos. Y prácticamente, pues, sí, eso es y es más sencillo que nosotros aprendamos eso a que nos vayamos a ver definiciones totalmente sobre lo que es el contrato. Sin embargo, es menester de ustedes como estudiantes que, de acuerdo a los elementos que existen, vayan creando sus propias definiciones. Ya que cuando hay exámenes, pues, en su caso, no sé si vaya a ser así o si al final van a tener un examen oral, pues, no sé realmente. Pero si les preguntan definiciones de cualquier definición, ustedes lleven sus propias definiciones, sus características, los elementos y las van ustedes formando. Y así, pues, no van a tener aquello de que se les olvide cualquier definición de cualquier autor que hayan memorizado. Es importante también mencionar que el contrato se rige por el principio de autonomía de la voluntad. Este está regulado en el artículo 1.256 del Código Civil. Y es importante que vayamos leyendo nosotros esos artículos. Leamos 1.256. Entonces, para esta clase que ahorita estamos empezando, necesito que tengan a la mano Código Civil y Código de Comercio. Prácticamente en esta clase no vamos a ver mucho de lo que es Derecho Notarial. Nos vamos a enfocar a ciertas generalidades de los contratos, ¿verdad? Pero no vamos a profundizar porque esto es materia de otro curso. Entonces, nosotros vamos a tocar generalidades que nos van a servir a la hora de redactar. Entonces, miremos 1.256. El artículo 1.256 nos indica declaración de voluntad, negocio jurídico. Cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar lo que juzguen conveniente. Entonces, este es el principio de autonomía de la voluntad, ¿verdad? Las personas pueden, ellos, declarar y poner sus bases siempre y cuando no contraria la ley. Por eso es importante que, como se los dije al principio de este curso, ustedes tienen que saber bastante de Derecho Sustantivo para poder concatenar lo que es el Derecho Notarial. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un contrato de arrendamiento, ustedes saben que dentro de las prohibiciones o de las causas de terminación del contrato está que se atrasen por el plazo de dos meses. Sin embargo, a la hora de redactar el contrato, vienen las personas y les indican a ustedes que lo pueden hacer por el término de un mes. Él dice, si se atrasa un mes, ustedes dan por terminado el contrato. Claro que siempre se va a basar en autonomía de la voluntad, pero en este caso sí está perjudicando una ley sustantiva. Entonces, ahí ustedes, por la función asesora que tiene el notario, le deberían de indicar que no se puede hacer de esa manera, sino que prácticamente tienen que ser dos meses vencidos para la terminación del contrato y también para poder demandar una desocupación, ¿verdad? Pero esto es tema de otro curso. Entonces, retomando la diapositiva, se rige por el principio de autonomía de la voluntad, según el cual puede contratarse sobre cualquier materia no prohibida. Siempre les he dicho de la compraventa entre esposos, ¿verdad? Porque es lo más común que llegan a la oficina y yo le quiero vender a mi esposa. Entonces, también ustedes deben de saber que, claro, autonomía de la voluntad, pero aquí no cabe ese principio. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y las obligaciones que nacen del contrato tienen fuerza de ley entre las partes contratadas. Claro que cuando miremos la clasificación de los contratos, vamos a ver que hay contratos consensuales que se perfeccionan con el simple consentimiento y la mayoría, pues, es así, son contratos consensuales, porque sí se van a perfeccionar con el simple consentimiento, incluso la compraventa. ¿Cuál es el consentimiento ahí? Están dando su consentimiento a la hora de firmar el contrato. Algunas personas creen que no hay contrato o que no se ha celebrado hasta que el bien regrese del registro de la propiedad a nombre de él, y eso no es cierto. Se perfecciona con la simple firma en el escritorio y ya las obligaciones de registro. Cuando miremos en particular el contrato de compraventa, vamos a ver que hay que colocarles obligaciones de registro. Entonces, eso ya es cosa aparte. El Código Civil guatemalteco establece en el artículo 1517, hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación, siempre tomando en cuenta que una obligación es el vínculo de derecho por el cual una persona es constreñida hacia otra dar, dar, hacer o no hacer alguna cosa. Entonces tenemos que partir de ahí, ¿verdad? Siempre es crear, modificar o extinguir obligaciones, pero tenemos que saber, ¿verdad? Una obligación. ¿Qué es una obligación? La obligación es ese vínculo de derecho por el cual una persona es constreñida a dar. Entonces, la obligación entre los elementos personales de un contrato, por ejemplo, en el mutuo, tenemos al acreedor y tenemos al deudor. Muchos les llaman mutuante y mutuario. Entonces, ese vínculo que existe entre ellos dos va a ser la obligación. También hay obligaciones de hacer, de no hacer, ¿verdad? Por ejemplo, en un contrato de servicios profesionales, la obligación ahí es de hacer alguna cosa, ¿verdad? Entonces, ustedes deben de tener en cuenta cuál es el vínculo que existe ahí, y es entre el profesional y el que va a utilizar el servicio. Y la obligación es ese vínculo de hacer lo que se está pidiendo. Puede ser la construcción de una casa, puede ser la realización de un proceso ordinario laboral, por ejemplo. Ese puede ser un contrato de servicios profesionales. También tenemos obligaciones de no hacer alguna cosa. Por ejemplo, se me ocurre en este momento, ¿verdad? Que, por ejemplo, se podría dar el de la servidumbre de vista, ¿verdad? De cuando se otorga una servidumbre de vista, se está comprometiendo el vecino o con el que haya realizado ese contrato de servidumbre a no levantar una pared, a no poner, a sembrar un árbol que venga a limitar la vista de la persona que se quiere servir de esa servidumbre. Entonces, tenemos que tener claro que el vínculo de derecho, esa unión que hay entre mutuante, mutuario, comprador, vendedor, quien más podríamos ver, podríamos ver de acuerdo a los contratos mandante, mandatario. Todo ese vínculo es la obligación. Ahora bien, tenemos contratos civiles y tenemos contratos mercantiles. Claro que hay una gran diferencia en cuanto a algunas características que se puedan ir dando. Por ejemplo, permítanme, jóvenes, vamos a ver. Les voy a dar un número de un compañero, los que no tienen grupo que mencioné, 51-12-72-65. Ellos le pueden escribir para que hagan un pequeño grupo adicional. Ahí me pueden hacer llegar sus preguntas y ahí también yo les voy a enviar las diapositivas que hacen falta, ¿verdad? Entonces, no sé dónde lo crearon. Le escriben a él, por favor. Y ahí continuamos con la clase. Dentro de las características de los contratos, podemos ver contratos civiles donde siempre va a existir la formalidad, ¿verdad? Siempre tenemos que ver que el elemento formal siempre se va a dar de una manera total. No así en el derecho mercantil, que es bastante antiformalista. Y esa es una de las características que hemos visto desde que estudiamos derecho mercantil, ¿verdad? ¿Cuáles son las características? El antiformalismo, ¿verdad? Y de ahí, pues, vimos todas las demás, que la verdad sabida, la buena fe guardada, y en sí, un montón de características. Vamos a empezar con la mancomunidad. Hay mancomunidad solidaria si solo se pacta expresamente. Cuando hablamos de mancomunidad, vayamos a estudiar un poquito un contrato en particular como lo es el mutuo. Siempre en el mutuo o en el contrato de fianza, ¿verdad? Ahí podemos ver nosotros que hay hay fiadores. Existe la figura del fiador. La mancomunidad debe de ser expresa en los contratos civiles. En los contratos mercantiles se presume esa mancomunidad solidaria. Recordemos, en nuestras clases de civil, cuando vimos la mancomunidad, la mancomunidad solidaria es aquella que cuando se vence o se incumple una obligación, el acreedor puede ir en contra de cualquiera de los dos, ¿verdad? Puede ir en contra del principal o puede ir en contra del fiador sin tener un orden por quién va a ir. En cambio, en la mancomunidad subsidiaria, primero va contra el principal y luego va contra el fiador. En los contratos civiles se debe de expresar la palabra solidaria y en los contratos mercantiles se presume esa solidaridad. Miremos los artículos mil trescientos cincuenta y tres del Código Civil. Miremos. Mancomunidad solidaria. La obligación mancomunada, vamos a leer el mil trescientos cincuenta y dos para entender un poquito. La obligación mancomunada es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa de manera que todo o cualquiera de ellos pueden ser constreñidos al cumplimiento total de la obligación y el pago hecho de uno solo libera a los demás y es solidaria con respecto a los acreedores cuando cualquiera de ellos tiene el derecho de exigir la totalidad del crédito y el pago hecho a uno de ellos libera al deudor. El artículo mil trescientos cincuenta y tres ahorita ya vimos que es la mancomunidad. Miremos el mil trescientos cincuenta y tres del Código Civil. La solidaridad no se presume. Debe de ser expresa por convenio de las partes o por disposición de la ley. La solidaridad expresa podrá pactarse aunque los acreedores o deudores no se obliguen del mismo modo ni por plazos ni condiciones iguales. Ahora bien, vámonos al seiscientos setenta y cuatro del Código de Comercio. Y así tenemos que ir recordando estas diferencias, ¿verdad? Miremos el seiscientos setenta y cuatro. Solidaridad de deudores. En las obligaciones mercantiles los codeudores serán solidarios salvo pacto y contrarios. O sea, se puede pactar contrariamente. Si no, pues, se va a tomar como una mancomunidad solidaria. Todo fiador de obligación mercantil, aunque no sea comerciante, será solidario con el deudor principal y con los otros fiadores, salvo que lo estipule en el contrato. Entonces, si se estipula, ustedes deben de tener claro cuando ustedes vayan a realizar un contrato de fianza, vayan a realizar un mutuo con garantía prendaria, hipotecaria, o cuando vayan a realizar cualquier otro contrato donde se vaya a trasladar dinero, bienes y todo, entonces deben de tener claro si es mercantil o si es civil. Exigibilidad de las obligaciones sin plazo. Nos vamos a colocar aquí. Cuando se omite fijar plazo o se deja a voluntad del deudor, el acreedor deberá acudir al juez para que lo determine. En las obligaciones sin plazo son exigibles inmediatamente. No hay términos de cortesía ni términos de gracia. 1,283. Lástima que no pueden leer ustedes, ¿verdad? O sea, participar, ¿verdad? Si el negocio no señala plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse el deudor, el juez fijará su duración. En el artículo 675, pues nos indica que inmediatamente se debe de cumplir esa obligación. Obligación sin plazo. Son exigibles inmediatamente las obligaciones para cuyo cumplimiento no se hubiera fijado un término en el contrato, salvo que el plazo sea consecuencia de la propia naturaleza de este. Entonces podemos ver en los contratos mercantiles si se vence el plazo, la obligación se puede exigir al siguiente día. Y ustedes deben de tener cuidado, ¿verdad? Cuando redacten un contrato que sea de naturaleza civil o que sea de naturaleza mercantil. Y ese cuidado deben tener también si ustedes son contratantes, ¿verdad? Si van a un banco, van a una, no inmobiliaria, van a una, a un concesionario de vehículos o a un predio que son prácticamente contratos mercantiles, se pueden dar cuenta de que si ustedes se venció el plazo, se puede exigir la totalidad de la deuda. Se puede exigir la totalidad de la deuda en ese caso, ¿verdad? Mora. Para caer en mora es necesario el requerimiento judicial o notarial, artículo 1430. El requerimiento para constituir en mora el deudor o al acreedor debe de ser judicial o notarial. La notificación de la demanda de pago equivale al requerimiento. Entonces, no es necesario el requerimiento cuando la ley o el pacto lo declaran expresamente en mercantil, prácticamente, cuando de la naturaleza y circunstancia de la obligación resultare de la designación de la EPO. Miramos, en 1430, nosotros leemos ese artículo y nos vamos al 677. Mora. En las obligaciones y contratos mercantiles se incurre en mora sin necesidad de requerimiento. Desde el día siguiente aquel en que venzan o sean exigibles, exceptúan de lo dispuesto en este artículo, los títulos de crédito y las obligaciones y contratos en que expresamente se haya pactado o lo contrario. El ejemplo más claro y que todos manejamos son las famosas tarjetas de crédito. Se pueden dar cuenta que ustedes firman el contrato de tarjeta de crédito. En primer lugar, es un contrato de adhesión. Vamos a ver cuáles son los contratos por adhesión, ¿verdad? Ustedes firman su contrato, lo firman, se llevan su tarjeta y tienen fecha de corte y tienen fecha de pago. Y todos están con eso, ¿verdad? Que si me paso de la fecha de pago ya el día de mañana automáticamente ya están en mora. Es porque es un contrato de naturaleza mercantil. En el contrato civil, pues se debe de dar judicialmente o notarialmente. Entonces, ahí pues no nos perdemos tanto de lo que es las diferencias y obligaciones mercantiles. Daños y perjuicios por mora. La mora del deudor genera daños y perjuicios que deben de ser pagados al acreedor, pero ellos deben ser consecuencia directa de la contravención del 1433 al 1436. Mercantiles, existe mandato para el deudor moroso de pagar daños y perjuicios, salvo pacto en contrario cuando la obligación tuviera por objeto una cosa cierta, determinada o determinante. Miremos 1433 a 1436. 1436. Bueno, entonces continuamos, ¿verdad? 1433 a 1436. Daños y perjuicios. Establecida legalmente la situación de mora, el deudor está obligado a pagar al acreedor. los daños y perjuicios resultantes del retardo y corren sus cargos todos los riesgos de la cosa. Relación de causalidad de 1434. Los daños que consisten en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio y los perjuicios que son las ganancias lícitas que deja de percibir deben ser consecuencia inmediata y directa de la contravención ya sea que se haya causado o que necesariamente deban causarse. 1435. Si la obligación consiste en el pago de una suma de dinero y el deudor incurre en mora la indemnización de daños y perjuicios no habiendo pacto en contrario consistirá en el pago de los intereses contravenidos y a falta de convenio en el interés legal hasta el efectivo pago. Cláusula de indemnización 1436. Las partes pueden fijar anticipadamente una cantidad que deberán pagar el que deje de cumplir la obligación o que la cumpla de la manera convenida ni retarde el cumplimiento. Miremos el 678. Obligación sobre cosas ciertas. Si la obligación tuviera por objeto cosas ciertas y determinadas y determinadas por su género y cantidad el deudor moroso pagará por concepto de daños y perjuicios en defecto del pacto el interés legal sobre el valor de la cosa. El valor de la cosa será fijado por las partes en el contrato y la falta de fijación. El que tenga en plaza el día del vencimiento el de su cotización en bolsa si se trata de títulos y a falta de uno u otro el que se fije por expertos. Anatocismo esta es una figura bastante popular ¿verdad? No es la palabra popular importante dentro del derecho mercantil miramos el código civil prohibido la capitalización de intereses permitiéndola únicamente en el negocio bancario artículo 1949 del código civil y ahorita les explico eso ¿verdad? Queda prohibida la capitalización de intereses exceptúan las instituciones bancarias que se sujetarán a lo que sobre el particular establezca la junta monetaria ahora nos vamos al artículo 691 perdón que lo haga de esta manera así rápido pero ustedes saben que es un curso de preparación de privado entonces si fuera un curso que yo les estuviera dando civil y mercantil pues nos llevaríamos una o dos clases en ver estas diferencias en este caso pues ustedes prácticamente ya es un repaso de lo que han estudiado entonces van a tener que tener un poquito de agilidad y recordar rápidamente lo que ya estudiaron capitalización de intereses en las obligaciones mercantiles se podrá pactar la capitalización de intereses siempre que la tasa de interés no sobrepase la tasa promedio ponderado que apliquen los bancos en sus operaciones activas en el periodo de que se trata miren el anatocismo podemos dar el ejemplo capitalización de intereses por ejemplo en un contrato mercantil en un contrato de tarjeta de crédito pongámoslo ustedes esta semana deben este mes pues consumieron 120 quetzales al mes ustedes no lograron pagar en esta en el día de pago para la siguiente para el siguiente mes o automáticamente pues se capitaliza ya deben los 100 o 120 quetzales más los intereses pero ya como capital verdad no lo tienen como capital más interés y así pues se va a ir capitalizando por eso es que cuando muchos tienen tarjeta de crédito y llegan con uno y le dicen mire licenciado yo solo consumí 5 mil quetzales sin embargo el banco me está cobrando 40 mil quetzales dice que es lo que debo y que son unos ladrones y toda la cosa sin embargo la ley les otorga eso verdad que es la capitalización de intereses en los contratos mercantiles si ellos entraron con un capital de 5 mil y solo hicieron el pago mínimo me parece los que trabajan en bancos pues nos pueden dar una mejor explicación y lo pueden subir al grupo ahí entonces si solo hacen el pago mínimo claro que no están ni abonando ni a intereses ni a capital verdad sino que están capitalizando nuevamente los intereses y va la deuda subiendo y subiendo lo único que están haciendo es no caer en mora es lo que yo tengo entendido pero la capitalización si se da de esa manera vencimiento de las obligaciones de tracto sucesivo cuando estamos hablando de tracto sucesivo lo vamos a ver más adelante son aquellos contratos cuyo cumplimiento se va dando en plazos ya sea mensual ya sea quincenal esas son las obligaciones de tracto sucesivo no hay norma específica en el código civil sin embargo en la compraventa de bienes inmuebles por abonos se resuelve por falta de pago de cuatro o más mensualidades consecutivas quiere decir que se puede dejar sin efecto el contrato el arrendamiento se da por el término que dejan de pagar dos meses de renta entonces eso se da en las obligaciones de tracto sucesivo en civil ahora bien en mercantil el artículo seiscientos noventa y tres nos indica que se da por vencido el plazo total verdad si es un contrato mercantil y no se cumplió con una obligación se da por terminado el contrato artículo seiscientos noventa y tres falta de pago del código de comercio cuando se haya estipulado que la obligación ha de ser pagada por tractos sucesivos salvo pacto en contrario la falta de un pago dará por vencida y hará exigible toda la obligación seguimos con la representación y ya vamos a terminar esta parte y continuamos con el siguiente tema para representar a alguien en un contrato civil nos tenemos que basar en algo formal por ejemplo un mandato si ustedes van a realizar una compra venta debe de existir un mandato para poder representar a una persona claro que me van a decir mire y el gestor de negocios en el gestor de negocios no se utiliza ningún documento sino que es cualquier persona que quiera adquirir derechos para otra persona claro que son representaciones sin contrato sin embargo esto va a servir únicamente para adquirir derechos por ejemplo quieren comprar una casa para una persona entonces en ese caso pues sí podríamos hablar de algo poco formal pero generalmente en los contratos civiles debe de haber un mandato para poder representar a otra parte dentro del contrato en las obligaciones mercantiles existe la figura del representado aparente por medio del cual una persona se manifiesta como representante de otra sin presentar mandato solo con el hecho de llegar ¿verdad? 670 miremos el 670 representación aparente quien haya dado lugar con actos positivos u omisiones graves a que se crea conforme a los usos del comercio que alguna persona está facultada para actuar como su representante no podrá invocar la falta de representación respecto a terceros de buena fe forma de las obligaciones puede contratarse y obligarse por escritura pública por documento privado por acta ante el alcalde o verbalmente nos indica el artículo 1574 ¿cómo podemos nosotros contratar en lo civil? miremos 1574 prácticamente es lo que tienen en pantalla ¿verdad? se puede asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato futuro ah no perdón estoy leyendo otro forma de los contratos 1574 toda persona puede contratar y obligarse por escritura pública por documento privado o por acta levantada ante el alcalde de lugar por correspondencia y verbalmente en el artículo 671 del código de comercio podemos ver formalidades de los contratos los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales cualquiera que sea la forma y el idioma en que se celebre las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse los contratos celebrados en territorio guatemalteco y que hayan de surtir efectos en el mismo se extenderán en idioma español se exceptúan de esta disposición los contratos que de acuerdo a la ley requieran formas o solemnidades especiales por ejemplo el fideicomiso y por ejemplo la sociedad ¿verdad? entonces ahí no no cabe este contrato contrato contratante definitivo cuando se contrata se debe saber de antemano con quien se contrata ¿verdad? en el en el en los contratos civiles cuando una persona en los mercantiles pero una de ellas lo hace como representado aparente puede reservarse la facultad de designar dentro del plazo de tres días quien será el contratante definitivo lo pueden ver en el seiscientos noventa y dos elementos del contrato cuando hablamos de elementos del contrato tenemos una clasificación totalmente legal la que está en el código civil y tenemos una eh miren el el número del compañero es cincuenta y uno doce setenta y dos sesenta y cinco cincuenta y uno doce setenta y dos sesenta y cinco él es el administrador del segundo grupo de derecho notarial ¿verdad? ahí pueden escribirle y yo les voy a enviar ahí también el material que les envío al primer grupo no sé realmente por qué el el grupo pasado está lleno me indican tenemos doscientos cincuenta y seis participantes no estamos bien porque hay conectados en este momento doscientos cincuenta y ahorita les digo doscientos cuarenta y cinco eh de los cuales asistencia mandarán tal vez el cincuenta por ciento o menos que es lo que yo remito al departamento de eh que me lo solicita ¿verdad? que es el de evaluaciones el código civil de Guatemala reconoce los elementos esenciales de los contratos en los artículos mil doscientos cincuenta y uno y en el artículo mil quinientos dieciocho y son prácticamente los mismos para que se pueda realizar un negocio jurídico son los elementos legales del contrato tenemos la capacidad legal cuando hablamos de capacidad legal nos tenemos que ir al artículo ocho del código civil y ahí nos indica quienes tienen capacidad legal sabemos que lo tienen los mayores de de dieciocho años eh cualquiera persona mayor de dieciocho años que no esté declarado en estado de interdicción ellos tienen capacidad legal para ser parte capacidad legal para contratar el segundo pues es el consentimiento verdad el consentimiento debe de ser sin ningún vicio verdad ellos deben de aceptar miremos estoy buscando el mil doscientos cincuenta y uno el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad pensamiento que no adolezca de vicio y objeto lícito eso es lo que estamos platicando ahorita perdón el artículo mil quinientos dieciocho miremos el artículo mil quinientos dieciocho los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes lo que ya hemos platicado excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez por ejemplo los contratos solemnes el consentimiento no debe de adolecer de vicios recordemos y vámonos a civil cuatro cuando estudiamos algunos hace un par de años tal vez otros más tiempo pero lo tenemos que recordar consentimiento vicios el dolo el error la simulación y la violencia ustedes tienen que recordarse cuál es el el error cuál es el dolo cuál es la simulación y cuál es la violencia y el objeto que sea un objeto lícito verdad no vamos a hacer un contrato de compraventa de marihuana verdad por decir algo pues sabemos que ese objeto no es un objeto lícito sin embargo en la doctrina se conocen algunos otros elementos tenemos el elemento personal y esto todos los contratos debemos nosotros individualizar el elemento personal que son las personas que se están contratando mutuo mutuante mutuario el contrato de hospedaje el huésped y el propietario o el hotelero verdad sería el contrato de huésped tenemos el contrato de compraventa vendedor y comprador tenemos un montón de contratos que no se me vienen a la mente verdad mandante mandatario arrendante arrendatario todos estos son el elemento personal cuando hablamos de elemento real es la cosa es el objeto del contrato si es una compraventa de bien inmueble es la cosa verdad la casa cuál es la cosa ahí la casa ese es el elemento real si es un mutuo cuál es el elemento real el dinero que se están pasando verdad de mano de una mano a otra mano ese es el elemento real de ese contrato ustedes deben de deben de identificar los elementos de los contratos hagan una su tabla y le colocan ustedes por ejemplo contrato compraventa concepto entonces el concepto es el contrato en el cual una persona se compromete a entregar un bien a cambio de que otra persona le entregue dinero por ejemplo verdad este fue el concepto que a mí se me ocurrió otro cuadrito elementos personales vendedor y comprador elemento real la cosa entonces y ahora vamos al elemento formal que es el contrato verdad cómo se va a hacer si se va a hacer en escritura recordemos que la compraventa también se puede hacer en documento privado se hacen escrituras sólo por cuestiones de registro y hacen un cuadro al final que le ponen cosas especiales le ponen características le ponen cualquier otra situación al contrato de compraventa ¿por qué? porque entre las características ustedes le pueden colocar prohibida la compraventa entre esposos prohibido el pacto de retroventa pueden colocar impuestos también obligaciones anteriores pueden colocar obligaciones posteriores porque todo esto lo tenemos que llevar al instrumento público a la escritura tenemos que saber eso porque si no sabemos las obligaciones anteriores no sabemos las obligaciones posteriores a un contrato cuáles son los elementos porque todo nos va a servir pongamos la compraventa como ejemplo que es el contrato común ¿verdad? es el contrato que está a la orden del día me imagino y les aseguro que ustedes en su ejercicio profesional van a hacer miles de compraventas mientras que sean notarios tal vez un fideicomiso pues muy de vez en cuando una sociedad tal vez unas dos al año o más y así conforme se vayan dedicando más sociedades si se dedican a lo mercantil sociedades representaciones si se dedican solo a lo civil pues compraventas pero la compraventa siempre ¿verdad? compraventa y donación entonces tienen que tener claro primero el concepto de la compraventa quienes son los elementos porque ustedes van a nombrar a la persona ¿verdad? comparece por una parte el señor Juan Pérez de tantos años de edad y todo lo que nos indica el artículo 29 del código de notariado quien en este instrumento o quien en este contrato se le denominará el vendedor si no sabemos el elemento personal no vamos a saber y estas son cosas sencillas ¿verdad? el elemento personal el vendedor por otra parte comparece la señora tal y tal y tal de tantos años de tal nacionalidad de estado civil de este domicilio quien se identifica con el documento personal de identificación número el número del documento extendido por el registro nacional de las personas de la república de Guatemala quien en este contrato se le denominará la compradora entonces tenemos el elemento personal el señor tal y tal persona pues indica que es legítimo propietario de un bien inscrito en el registro general de la propiedad el elemento real ese bien y el elemento formal la escritura que están redactando obligaciones anteriores que le voy a pedir le tengo que pedir sus documentos personales de identificación le tengo que pedir el título con que él acredita que es el dueño le tengo que pedir el recibo de UCI le tengo que pedir bueno prácticamente eso porque estamos hablando de una compraventa total la otra semana bueno la otra semana tienen exámenes pero dentro de dos semanas pues vamos a ver creo que nos toca la compraventa ya como especialidad y vamos a ver las diferentes clases de compraventa cuando es de fracción que más le van a pedir obligaciones posteriores la obligación de registro el pago de impuestos el testimonio especial el testimonio para el cliente los impuestos que vamos a redactar y entre las características si llega Juan y María que son esposos señores no se puede hacer eso mire Juan me lo va a vender pero quiero que coloque que al siguiente mes él me lo va a devolver pacto de retroventa no se puede establecer entonces este es un ejemplo verdad espero que estén entendiendo verdad entonces nosotros miremos esto verdad permite bueno continuemos elementos del contrato personales ya lo tenemos ya lo desarrollamos personas individuales o jurídicas legalmente identificadas que poseen la capacidad para prestar su consentimiento elementos reales es el objeto y el hacer o no hacer de la obligación elementos formales en sí mismo lo mismo que el elemento esencial formal en base a lo anterior no pueden concluir que tanto los elementos personales reales y formales son parte integral de todo contrato ya que todos se encuentran entrelazados como el consentimiento y el elemento formal elemento real y el objeto y el elemento formal por ello no podemos ignorar ninguno de los elementos clasificación de los contratos los vamos a ver de una manera rápida verdad porque nos vamos a tardar bastante ahí y nos quedan 35 minutos todavía tenemos entonces clasificación de los contratos tenemos como clasificación los primeros contratos unilaterales cuando miramos de contratos unilaterales miren me pregunta aquí un compañero dice buenas noches licenciado con una duda por ejemplo si una persona particular me compra un bien inmueble y dos años después yo quiero comprárselo se puede claro que se puede lo que no se puede pactar en la escritura es el pacto de retroventa usted si le puede volver a vender y él se lo puede volver a vender a usted y así se están verdad lo que no se puede es colocar dentro de la escritura que hay un pacto de que se lo va a volver a vender eso es lo que es prohibido ahora bien clasificación de los contratos unilaterales contrato en el cual la obligación recae en una sola de las partes dentro del contrato es en esta la obligada a cumplir con las obligaciones nacidas dentro del contrato se encuentra regulado en el artículo mil quinientos ochenta y siete leamos de una vez el artículo mil quinientos ochenta y siete porque luego los bilaterales vienen y de la misma manera pues están regulados en el mismo artículo entonces así no perdemos demasiado tiempo buscando artículo por artículo ¿verdad? División de los contratos los contratos son unilaterales y la obligación recae solamente sobre una de las partes contratantes son bilaterales y ambas partes se obligan recíprocamente entonces miren pues cuando es una unilateral podemos hablar de una donación donde solo va a comparecer el donante y el donatario pues no comparece y él en una escritura posterior puede aceptar podemos hablar de la opción también que es un contrato donde es unilateral que solo la persona es como que se prometiera vender un bien a cierta persona pero no comparecen dos personas únicamente comparece una ese es un contrato unilateral la opción tenemos el contrato bilateral pues es el clásico contrato que hemos visto hay obligaciones para ambas partes hay derechos para ambas partes prácticamente todos los contratos son bilaterales consensuales es el contrato en el cual su perfeccionamiento depende únicamente del consentimiento de las partes el contrato consensual se encuentra regulado en el 1588 así en el y así en el artículo 1518 del citado cuerpo legal indica que el contrato se perfecciona por el simple consentimiento de las partes el 88 son consensuales cuando basta el consentimiento de las partes para que sean perfectos y reales cuando se requiere para su perfeccionamiento la entrega de la cosa y aquí es donde hay una confusión en la compraventa como se los decía al inicio de la clase es un contrato consensual a la hora de hacer la escritura firmar ahí hay ya se está consintiendo el contrato verdad no es un contrato real como la entrega de la cosa eso es en una compraventa de bien inmuebles sin embargo hay compraventas verdad de bienes muebles que eso si son contratos reales por ejemplo yo voy a a cualquier cosa a comprar un juego de llantas entonces se perfecciona con la entrega de la cosa no solo con el consentimiento claro que nosotros tenemos que recordar que contrato es cuando hay un acuerdo entre dos más personas de entre dos o más personas para crear extinguir o como era o modificar una obligación sin embargo cuando hablamos de contrato todos pensamos en algo escrito pero ya no lo decía el código civil que se puede contratar de manera verbal se puede contratar por teléfono también entonces ahí hay una una clase de contrato verdad entonces podemos ver que es un contrato real vamos a buena tarde lic me cumple una consulta entre exesposos si se puede vender si existe alguna finca que se adquirió durante el matrimonio pero después del divorcio no se hizo la repartición se podría vender la parte se vende entre exesposos entiendo yo o si se puede vender a una tercera persona sin embargo si ya no hay vínculo aunque ahí sería mejor que hicieran una adjudicación de patrimonio conjugal para poder evadir el impuesto no evadir para no pagar el impuesto de IVA ni de timbre porque ese no está no está no es un contrato que esté afecto sin embargo habría que ver si era parte del patrimonio conjugal esa finca o si prácticamente era de una sola de las partes y también tendrían que ver cuál fue el régimen económico que utilizaron para poder determinar si realmente entra en lo que era el patrimonio conjugal o era de la persona que lo tiene ahora si están en copropiedad bueno tendría que determinar bastantes situaciones si podrían vender ustedes su bien ¿verdad? el artículo 1500 el real contrato mientras el cual para su perfeccionamiento no sólo necesita del consentimiento de las partes sino que también necesita la entrega material de la cosa objeta o del contrato principal es el contrato que subsiste por sí solo y es independiente ¿qué quiere decir? que no depende de otro contrato 1589 por ejemplo todos los contratos ¿verdad? la compraventa el arrendamiento todos esos son contratos principales que no dependen de ningún otro contrato en cambio tenemos el contrato accesorio este contrato sí depende de otro contrato por ejemplo el subarrendamiento por ejemplo podemos colocar la promesa de compraventa son contratos accesorios ¿verdad? el subarrendamiento si no existe arrendamiento pues no no existe o no tiene no nace a la vida el contrato de subarrendamiento en caso de la promesa estaba analizando yo ahorita que no no caber no cabría entre un contrato accesorio claro que sí depende de una compraventa pero si no se realiza la compraventa de todas maneras la promesa sí nace a la vida jurídica un contrato oneroso el es el contrato en el cual existe un gravamen para una de las partes y un provecho para la otra parte a cambio de una ventaja económica el artículo mil quinientos noventa del código civil el contrato oneroso según el artículo mil quinientos noventa y uno se puede clasificar de la siguiente manera miremos pues aquí tenemos el contrato oneroso y aquí tendría yo que haber corrido un poquito para ver la subclasificación pero se me fue el contrato oneroso aquel en el que se estipulan provechos y gravamenes recíprocos y gratuito en el que el provecho es solamente para una de las partes entonces cuando hablamos de contrato oneroso podemos mencionar nuevamente la compra venta porque las dos partes tienen ganancias tienen obligaciones y tienen derechos recíprocos uno es entregar el bien y el otro es entregar el dinero uno entrega el bien otro entrega el dinero uno recibe el dinero y el otro recibe el bien en un en un contrato gratuito por ejemplo la donación a título gratuito uno uno paga el bien y el otro pues no recibe nada verdad lo está regalando y la persona solo lo está recibiendo muchos se confunden por el pago de impuestos pero esto ya es situación totalmente distinta por ejemplo en la donación a título gratuito el contrato de donación es un contrato que hay que estimar el valor de la donación no se puede estimar igual que en la compraventa con un valor menor del que está ya sea en el registro ya sea en el en el catastro de las municipalidades o ya sea en el BICAR y en el ministerio de finanzas nosotros debemos de nosotros debemos de determinar nosotros debemos de determinar cuál es el precio más alto para poder estimar la donación aquí no se va a pagar ningún ningún dinero por así decirlo al donante el donante no va a recibir cuando es a título gratuito claro que sí deben de pagar ese impuesto y cómo sale el impuesto de la donación hay que tomar el valor más alto para estimar no deben de colocar en la donación la palabra precio sino que la presente donación se estima por el valor de 25 mil quetzales si ustedes colocan precio están desvirtuando totalmente la naturaleza de la donación porque el precio es una cantidad que se paga por recibir una cosa en cambio estiman el valor y tienen que pagar el 12% sobre ese valor o sea que todos dicen tienen que pagar el 12% sobre ese valor o sea que todos dicen me lo está regalando y yo tengo que pagar el 12% claro que la ley no le están cobrando el valor del bien pero si están cobrando el valor del impuesto y no se lo está dando al donante para que digan me lo está regalando y tengo que pagar sino que se lo está pagando a la superintendencia de administración tributaria el contrato por el cual las partes reciben el provecho gratuito aleatorio entonces el oneroso se divide en gratuito aleatorio absoluto y condicional aleatorio contrato para que su perfeccionamiento ya sea ganancia o pérdida depende de la suerte o del azar una cosecha podemos ver la cría tal vez de de alimento de animales puede ser que vendan la cría y dependan de la suerte del azar o de cualquier situación absoluto contrato que para su existencia no depende de condición alguna mil quinientos noventa y dos un contrato de compra venta ¿verdad? contrato condicional es el contrato que depende de un acontecimiento futuro e incierto tenemos ese acontecimiento que es futuro e incierto para que sea una condición pero también tenemos un acontecimiento futuro cierto que es el plazo y ahí entran los contratos condicionales ¿verdad? por ejemplo futuro e incierto que él va a ser el dueño de la casa pero si se gradúa de abogado y notario en el mes de febrero del mil ¿qué es? del dos mil veintidós entonces esa es una condición puede que no se gradúe en febrero del dos mil veintidós sino que se gradúe en marzo en abril entonces ese es un contrato condicional con con una condición futuro incierto el plazo es futuro cierto ¿por qué? porque el plazo va a llegar por eso es cierto puede que digan va a ser dueño de la casa en el dos mil treinta el veintitrés de febrero del dos mil treinta van a pasar el dos mil veintidós veintitrés veinticuatro y va a llegar el va a llegar veintitrés de febrero del dos mil treinta entonces ustedes ahí no se tienen que perder ¿verdad? vamos a ver preguntas porque tengo un montón de de grupos ahora no nadie preguntó miremos el mil quinientos noventa y uno que dice el compañero vamos a ver el contrato oneroso es conmutativo cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato en tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la parte y es aleatorio cuando la prestación de vida depende de un acontecimiento incierto es conmutativo cuando las partes pues las condiciones son ciertas o han llegado entonces podemos mencionar deben las las prestaciones se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato por ejemplo usted es el dueño de una casa y usted la va a vender entonces la condición pues se da porque es una condición cierta no es una condición no es una cosa condicional incierta ¿verdad? seguimos con la clasificación yo tenemos bastantes todavía vamos a irnos un poquito rápido y tenemos veinte minutos tracto único o de ejecución inmediata contrato por el cual se ejecuta de inmediato después de su celebración entonces el mutuo es de ejecución inmediata usted firma el el acreedor le da el dinero y usted se compromete a empezarle a pagar ¿verdad? es ejecución inmediata de tracto sucesivo son aquellos contratos que se van a realizar por prestaciones sucesivas por ejemplo el contrato de arrendamiento de un bien por ejemplo el contrato de telefonía ustedes hacen el contrato por un año por dieciocho meses y sin embargo pues cada mes se inicia una prestación nace una obligación y se tiene que dar el cumplimiento con el pago de enero febrero marzo abril un contrato de transporte también puede ser un pero de transporte así como transporte de personal transporte de niños al colegio un bus escolar por ejemplo donde se hace el contrato por un año de enero a octubre y le pagan al señor cada mes que va venciendo entonces ese es un contrato de tracto sucesivo un contrato formal son los contratos que para su perfeccionamiento necesitan cumplir con las formalidades de la manifestación de voluntad de tal forma que los mismos no sean inválidos podemos mencionar los contratos solemnes ¿verdad? retroventa ¿no? la retroventa es que el vendedor le vendió hoy y se tiene que pactar ¿verdad? usted puede vender a sus familiares eso no está prohibido es lo que yo le entiendo en la pregunta sin embargo mire usted no puede pactar ni con familiares ni con otra persona dentro de un contrato o un pacto de retroventa eso está prohibido de que lo puede hacer y se lo puede vender por ejemplo yo conozco a una persona que está aquí en en Guatemala viaja a Estados Unidos y le vende sus propiedades a su hijo ella se va cuando regresa el hijo le vuelve a hacer un contrato de compraventa y regresan a la mamá y así lo han hecho en varias ocasiones y créanme que si lo inscriben yo lo he hecho así entonces se inscriben esos esas compraventas ya llevan como cuatro de que se la pasan y se la regresan y si lo han lo han realizado el registro si lo ha inscrito no formal contratos que para su perfeccionamiento no es necesario cumplir con las mayores formalidades únicamente se necesita el consentimiento de las partes hay contratos que no son formales por ejemplo el contrato de transporte se recordarán hace unos años no sé si todavía hay un contrato de seguro para pasajeros en los que contratan los las camionetas urbanas como se uno se hacía beneficiario solo con el ticket entonces a la hora de que él daba un ticket pues uno ya tenía el beneficio de un contrato en caso de accidentes ese sería un ejemplo de un contrato no formal intuito personal y contrato que para su celebración se necesita tener confianza plena se necesita tener confianza plena en contrato que para su celebración se necesita no se necesita perdón se necesita tener confianza plena y entre las partes contratantes ya que depende del consentimiento de cualquiera de las mismas un contrato de servicios profesionales sería el ejemplo a esto verdad entonces ustedes pueden darse cuenta que esto puede suceder verdad solo permítanme solo le voy a bajar volumen a esto y después entro a ver si hay preguntas verdad si no nos van a desconcentrar y no van a poner atención ustedes entonces intuito persona que se necesita la confianza plena un contrato de servicios profesionales que ustedes tienen confianza en ese ingeniero en ese arquitecto en ese médico pueden hacer un contrato que se refiere a la confianza que le tienen a la persona no intuito personal que no se necesita tener confianza o conocimiento entre las partes sino que lo pueden hacer únicamente porque tienen interés en el elemento real verdad del contrato negociación o libre discusión en este contrato las partes del mismo estipulan los derechos y obligaciones inmersos en el contrato esto estando ambas partes en igualdad de condiciones prácticamente esto es en todos los contratos tenemos estos últimos los vamos a ver rápido y continuamos contrato de adhesión ya no voy a entrar tanto aquí porque nos vamos a tardar bastante en el artículo 1520 del código civil está regulado es cuando una de las partes pues estipula todas las condiciones del contrato por ejemplo el oferente verdad en una en un contrato de tarjeta de crédito es sólo el banco pone todas las condiciones uno lo que hace es adherirse llenar ahí o sólo firmar entonces ese es un contrato de adhesión yo me estoy adhiriendo a las condiciones también conocido como contrato formulario sin embargo la ley dice que debe de ser avalado o autorizado por el ejecutivo entre estas instituciones pues tenemos a la diapo tenemos a la superintendencia de bancos y también podemos mencionar al ministerio de economía verdad para poder ver eso de si se acepta un contrato de adhesión tiene que estar autorizado verdad contratos típicos los que están regulados por la ley los que aparecen en las leyes son los típicos porque están tipificados los contratos atípicos no están regulados en ninguna ley aunque hay contratos atípicos que si aparecen regulados verdad por ejemplo el contrato de Paul se recuerda el de tiempo compartido cuáles otros contratos atípicos mercantiles se recordarán ustedes que no están en ninguna ley entonces ahí se pueden dar cuenta verdad contratos entre vivos pues miren todos los contratos y muchos se confunden aquí es contratos entre vivos es porque su perfeccionamiento se va a dar mientras que vivan las personas por eso es la clasificación entre vivos por ejemplo la donación entre vivos el donante dona el donatario recibe y se perfeccionó el contrato de última voluntad depende del perfeccionamiento de la muerte de los otorgantes de la muerte de uno de los otorgantes por ejemplo el contrato de donación mortis causa o por última voluntad o por causa de muerte que se va a perfeccionar hasta que muera el el como se llama el donante también podemos mencionar el usufructo vitalicio un contrato que se puede hacer de usufructo vitalicio que se termina con la muerte de uno del usufructuante ¿verdad? de última voluntad a plazo es el contrato que depende de un acontecimiento futuro cierto ya lo vimos en los mismos contratos condicionales normativo contrato en el cual solo se encuentran inmersos los derechos y obligaciones de las partes sino que también reglas de observancia obligatoria para las partes y terceros que se sujetan al contrato por ejemplo el contrato de mandato porque es normativo porque la ley por ejemplo si es un mandato judicial el artículo ciento noventa de la ley del organismo judicial le da las facultades que necesitan autorización plena para poder ser realizadas por ejemplo el mandato el mandatario judicial para ir a una un diligenciamiento de declaración de parte y absorber un pliego de posiciones debe de tener un mandato judicial y que diga y tenga cláusula especial para absolver posiciones y no no lo puede realizar por eso es que es normativo porque aparte de las reglas del contrato tiene sus propias normas tipo contrato que se celebra ante de un modelo o formulario redactado por una de las partes para proteger parte que no redactó el modelo el código mil seiscientos regula que toda cláusula pues ahí miremos el artículo mil seiscientos las cláusulas oscuras ambiguas o contradictorias de un contrato insertas en modelos formularios preparados de antemano o por uno de los contratantes interpretarán a favor del contratante y aquí tenemos bastantes cosas importantes en cuanto a la interpretación de los contratos también tenemos si la duda no puede resolverse por los medios indicados debe decirse en favor del obligado es lo que conocemos como favor de victorio se recuerdan los que vieron el derecho civil efectos del contrato regulados en el artículo mil quinientos treinta y cuatro al artículo mil quinientos treinta y siete los que celebren un contrato están obligados a concluir y a resarcir los daños y perjuicios resultantes de la inejecución o contravención por culpa o dolo en todo contrato bilateral hay condición resolutoria y esta se realiza cuando alguna de las partes falta el cumplimiento de la obligación en lo que concierne el interesado puede pedir la resolución del contrato o reclamar su ejecución y en ambos casos el pago de daños y perjuicios ustedes pueden ver todos los contratos bilaterales y los invito a que vayan a examinar y vean las condiciones resolutorias que están inmersas prácticamente no va a decir condición resolutoria pero en caso de incumplimiento en caso de que hayan vicios ocultos y todo eso entonces hay una condición que resuelve ese contrato vayan a revisarlos y los pueden ir apuntando también se podrá pedir la resolución del contrato aún después de haber optado por reclamar el cumplimiento si este resultara imposible con posterioridad a la demanda el que ha dado motivo para la falta de cumplimiento o invalidez de un contrato no podrá invocar en su favor esa causa para pedir la resolución también tenemos que tener en cuenta la rescisión del contrato se puede dar solo en el plazo de un año mire yo se los colocaba cuando vimos los atestados se recuerdan que yo les decía no, no eran los atestados eran las escrituras canceladas que se podían cancelar únicamente si no habían sido firmadas por las partes o si ya firmó una de las partes y la otra no se podía cancelar en ese momento pero no se podían cancelar si ya habían firmado todas las partes sino que había que hacer una rescisión de contrato para dejar sin efecto ese contrato entonces para poder hacer una rescisión de contrato ustedes tienen que tener en cuenta que solo por el plazo de un año y eso lo tienen que tener en cuenta yo he visto notarios que se equivocaron en las medidas no quieren hacer una escritura de rectificación no quieren hacer una escritura de ampliación o cualquier escritura accesoria ¿verdad? sino lo que quieren hacer es rescisión de esa compraventa volverla a hacer nuevamente e inscribirla claro que lo podrían hacer únicamente si no ha pasado un año yo he visto que cinco o seis años y les dicen a las personas vamos a hacer una rescisión y después hacemos una nueva escritura entonces solo para que tomen ustedes el ejemplo ¿verdad? que no lo pueden hacer saneamiento el enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o vicios ocultos en todo contrato oneroso en que se transfiere la propiedad la posesión el uso goce o disfrute de la cosa los contratantes pueden ampliar restringir por pacto expreso los efectos del saneamiento y aún convenir en este cuando no se preste pero la renuncia al saneamiento no será válida si hubiere mediado mala fe por parte del enajenante y esto es una obligación bastante importante cuando ustedes vayan a redactar un contrato oneroso donde haya transferencia de la propiedad miremos el artículo treinta y dos me recuerda del código de notariado en el artículo treinta del código de notariado nos indica en todo caso o contrato el otorgante que se obligue hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existe o no gravámenes o limitaciones cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante y el notario les advertirá las responsabilidades en que incurran si así no lo hicieran entonces ustedes pueden indicar ahí del saneamiento de ley pueden ustedes decir que es por evicción o que es por vicios ocultos cuando miren derecho civil no sé si ya vieron eso pues ustedes pueden entrar de lleno a lo que es saneamiento por evicción o vicios ocultos sin embargo pues para que que ya no nos da tiempo miremos pues cuando es por evicción es cuando hay una sentencia o va a ser despojado o eh un bien por cualquier otra cosa y el notario no se lo haya advertido por ejemplo eh compraron una casa y no les dijeron que estaba esa casa estaba embargada o o tenía una anotación de demanda si hay algunas eh consecuencias de eso que tengan que entregar la casa o que se les haya se la vayan a la vayan a rematar entonces ahí cabe el saneamiento por evicción porque mediante sentencia de otro o del tribunal pues le quitaron la casa entonces ahí es evicción por evicción ahora por vicios ocultos pues porque tenga vicios verdad que las paredes estén cayendo porque la terraza esté mala si es un vehículo que ya tenga el motor fundido y no lo quisieron dar y le echaron bardal y todo eso verdad aunque ahora pues con eso de los traspasos electrónicos ya no se pueden poner todas esas condiciones que antes se hacían cuando se vendía un vehículo en escritura pública contratos solemnes mandato civiles renta vitalicia sociedad civil donación entre vivos mercantiles ya lo habíamos visto sociedad mercantil excepto la de emprendimiento y la de capital variable el fideicomiso mil 500 setenta y cuatro setenta y siete y setenta y seis lo leen en su casa que ya no nos da tiempo y contratos en general verdad obligaciones obligaciones previas de todos los contratos que van a pedir ya lo platicamos hace unos minutos las obligaciones posteriores que es lo que ustedes tienen que realizar y los impuestos el impuesto al valor agregado la ley de timbre fiscal la ley de timbre notarial esto es en contratos en general prácticamente cuando ya miremos los contratos en particular nos vamos a dar cuenta por ejemplo las particiones en las particiones pues no hay hecho generador entonces tenemos que tener en cuenta nosotros la ley de IVA la ley de timbre fiscal la ley de timbre notarial para las semanas que nos quedan todavía ir viendo qué es lo que tiene que pagar contratos en particular ya no me dio tiempo pero es el de capitulaciones matrimoniales el que les tenía preparado para el día de hoy no tengo autorización para poder seguir minutos más entonces la otra semana pues empezamos con las capitulaciones matrimoniales ese contrato que le van a solicitar ustedes a las personas para realizar esta escritura donde está regulado los régimen económicos del matrimonio si tienen bastantes dudas pues apúntenlas y las envían de una sola vez antes de dar por terminada la clase quiero ver si hay algunas preguntas ¿verdad? el artículo 1500 está derogado con una pregunta si una persona quiere me imagino ¿verdad? mi código ya es viejísimo con una pregunta si una persona quiere comprar un terreno pero dará la mitad en efectivo y la mitad pagos que contrato podría hacer una compraventa por abonos o no sé cómo lo van a manejar yo les voy a dar unos tips ¿verdad? para que ustedes lo lleven pero únicamente el segundo párrafo está derogado podría ser con reserva de pacto de dominio también podría ser ¿verdad? en este caso se hace reconocimiento de deuda podrían hacer una compraventa total y después un mutuo y da como hipoteca o usted de una vez puede hacer una compraventa por abonos e hipotecando el bien que está comprando eso es depende el notario que se lo vaya a realizar y cómo protegerla a usted y proteger al al vendedor recuerden que el la función notarial es imparcial tiene que proteger al vendedor y tiene que proteger al comprador ahí es el notario el que va a hacer una compraventa por abonos con pacto de reserva una compraventa por abonos con hipoteca puede hacer una compraventa total y de ahí un mutuo para bajar el impuesto entonces ahí ustedes pueden ver muchas gracias muchas gracias cuando en una escritura de compraventa el notario autoriza la escritura pero una de las partes no firma que se procede en este caso tiene que cancelar acuérdense de la unidad de acto de las funciones del derecho notarial claro que en la práctica a veces uno firma y llega el otro y pasa unos días y firma pero realmente tendría que cancelar el bien miremos preguntas del otro grupo vamos a ver una compañera deseo que tenga semana bendecida tan amable con mucho gusto se las envío miremos en el otro grupo no hay allá les mandaron las diapositivas entonces yo creo que ya no hay más preguntas yo los los dejo espero que estudien que les vaya muy bien en su examen tienen que estudiar bastante el examen no viene sencillo pero tienen que estudiar y si viene fácil de resolver solo que tienen que analizar un poquito lo estudiado y espero que les vaya bien nos vemos la otra semana y muchas gracias por su atención que les vaya Gracias. Gracias.